El combate espiritual. Capítulo 17. ¿De qué manera deben reprimirse los movimientos repentinos de las pasiones? Hay ataques improvistos y traicioneros de las pasiones que si el alma no está prevenida y preparada, le pueden proporcionar muy amargas derrotas. Son como estas emboscadas de los bandoleros, les tienden a las fuerzas del orden y que les causan muy dolorosas bajas, porque les sorprenden en los sitios donde menos se imaginaban y de la manera que los militares no habían pensado que les iban a atacar. Así le sucede al alma. Una ofensa que no se esperaba, una humillación que no se había sospechado que podía llegar, una tentación impura, impensada, violenta y peligrosa, una depresión profunda después de ciertos éxitos y de algunas alegrías intensas, etc. ¿Qué hacer en estos casos? Primero, ya dijimos que ayuda mucho el examen de previsión, o sea, el pensar con qué personas vamos a tratar, en qué sitios estaremos, en qué ocasiones se nos van a presentar, conjeturar y hacer cálculos de qué nos podrá suceder en esos casos. Así, en cualquier ataque imprevisto de los enemigos del alma estaremos preparados con precaución o prudencia para no dejarnos vencer tan fácilmente. Soldado avisado no muere en guerra, o si muere les cuesta más a los enemigos lograr eliminarlo. Dos, en estos casos de ataques sorpresivos, es sumamente conveniente levantar el corazón a Dios y pedirle ayuda. Muchos y muchas sucumbieron en la tentación porque en ese preciso momento se les olvidó encomendarse a nuestro Señor. No hay otro momento en el que sea tan necesario, diríamos, tan obligatorio, el rezar, como en los momentos de tentación imprevista y repentina. Tres, si el ataque es impaciencia y la ira quiere acudir violentamente a defender los propios derechos cuando alguien se nos opone o trata de impedir nuestros planes y necesitamos en ese momento ser capaces de resistir al mal sin dejarnos llevar por la impaciencia entonces debemos pensar que esta contrariedad que nos llega la ha permitido seguramente Dios porque con ella va a obtener algún bien que por ahora no entenderemos cuál es. Entonces, hay que decirse a uno mismo, pero, ¿por qué no aceptar esta cruz que el Señor me envía? No es tal o cual persona la que me trae esta contrariedad Es el Padre Celestial que la ha permitido Y todo lo que Él permita que me suceda es para mi mayor bien Cuanto más sufra, más me pareceré a mi Redentor Crucificado Y cuanto más semejante sea Jesús, más alto será mi puesto en la gloria celestial Y seguir pensando El Divino Maestro dijo que los que sufren con paciencia poseerán la tierra La ira parece obtener victorias Pero lo que consigue son derrotas espirituales En cambio, la paciencia tiene la infinita eficacia de ganar los corazones La ira deja una semilla de odio en el alma del otro La mansedumbre fortalece la propia personalidad La ira en el primer momento parece justificada La mansedumbre no le acepta las falsas excusas al mal genio Si suplico a Jesús, Él me enviará al Espíritu Santo El cual me concederá la capacidad de dominar mi impaciencia 4. Un gran remedio Para no sucumbir ante los ataques imprevistos Hay que ir quitando y tratando de disminuir El efecto hacia aquello que nos hace pecar Así por ejemplo Si es una amistad dañosa Recordar lo que decía San Pablo Las malas amistades corrompen las buenas costumbres Primera de Corintios Capítulo 15, versículo 33 Repito Las malas amistades corrompen las buenas costumbres Y decirse Esta amistad me hace mucho mal No me conviene de ninguna manera Si el ataque de ira es porque nos quieren quitar algo Que nos pertenece Hay que irse convenciendo De que mientras menos apegado Tengamos el corazón a los bienes de la tierra Tanto más libres seremos Y más se elevará nuestro espíritu Hacia Dios Hasta aquí el final del capítulo 17 El final del capítulo 17